¿Qué puede ser prevenida la hipertensión arterial? Sí puede ser prevenida la hipertensión arterial con la parte de cambiar los hábitos alimenticios y los hábitos, digamos, cotidianos del paciente. Puede ser disminución de la sal, puede ser disminución del alcohol, hacer ejercicio, pero sobre todo cuidar la parte de las grasas porque al comernos otras grasas se acumulan estas grasas en las arterias y hacen que haya mayor esfuerzo del corazón para que pueda expulsar la sangre por las arterias y eso hace que se eleve la hipertensión. ¡Gracias!